Y bueno, pues aquí tenemos a los invitados Chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo Por fin, desde la vuelta de Estados Unidos Aún no había subido nada Algunos os preguntarán, Scruffy, ¿qué ha pasado? ¿Dónde has estado? Pues bien, no he estado descansando como creeréis Ni de fiesta, ni en ningún lado He estado aquí preparando lo que será Mi nuevo proyecto, el cual anunciaré la semana que viene Muy atentos, pronto os diré fechas, pronto os diré más cosas Tranquilos, no os estreséis Este miércoles hay un vídeo muy importante aquí en este canal Aún así, este fin de va a haber contenido todos los días Así que sí, hay vlogs este fin de Luego el miércoles os subiré un anuncio muy importante Y ya para el fin de semana, bueno, ya lo veréis No quiero haceros spoiler, solo os voy a decir Que vienen cambios, que vienen cosas nuevas Y que estoy muy ilusionado, muy motivado Y muy contento con todo lo que voy a hacer Y todo lo que va a pasar, y creo que a vosotros también Os va a gustar un montón, pero sí, ese ha sido el motivo De mi inactividad, eso y que también Hace un tiempo de mierda últimamente Mirad, el jardín se ha quedado entero encharcado Hemos vuelto a la Epic Y bueno, han aparecido piscinas nuevas Las cuales puedo, esta vez sí puedo andar por encima del agua Mira, soy como el mago ese Que fakeaba los trucos Piscinas nuevas También, lamentablemente Ha fallecido el flamenco Ha fallecido, se ha pinchado No sabemos qué ha pasado Estamos tristes Sobre todo Rubi, el cual compartió momentos muy importantes Con ese flamenco en la piscina Y bueno, Rubi Tranquilo Le resucitaremos Compraremos un parche y lo salvaremos Siempre te quedaremos flamenqui Flamenqui Estamos tristes Para que veáis lo que ha llovido realmente Este balón se supone que debería votar Bien Eso es lo que vota actualmente Así que si quiero venir por aquí y jugar al básquet Pues bueno Ah, ha salpicado Ya, yo también me he mojado Rubi Pero mira Luego recuerdo que soy Lebron James Se fui a la DLA Y soy el mejor de mi casa Desde que fui a ver a Lebron He adoptado sus poderes Bro, tú eres Lebron James Pero yo soy Step back Lion Ah Me habría quedado muy bien Me habría quedado muy bien He adoptado sus poderes Y vienen hoy también unas invitadas a casa Que hacía mucho Que no hacíamos nada para los vlogs Y he dicho No podemos volver haciendo contenido sin más en casa Hay que hacer algo más Que tiene relación también con ese nuevo proyecto que veréis Pero bueno Estos días tenemos acompañantes Amigos en casa Por lo que van a salir buenos vlogs Vamos a ver quién ha venido Tíselo Y bueno Pues aquí tenemos a los invitados Ha venido una chef a hacernos comida Esa es la invitada de hoy La chef ¿Qué va a hacer? Macarrones con tomate ¿Pero qué es? 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 No, ya lo he entendido suficiente Tampoco tengo que estar 24-7 encima, ¿sabes? Que ha salido su espacio Que se sienta en casa ¡Ea! ¿Qué es la que sí? Ya está en casa ella Ella ha decidido que está en casa Tengo un kilo de macarrones Yo también quiero Tienes que aportar algo a la cena Tomate o algún tipo de carne O algo O cocina No, cocina no Yo aporto comida, aporto comida, chicos Tomate ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué es esto? Explícalo No, no, no Es con macarrones Se me da bien, cocina No, en verdad Se me da súper bien ¿Teddy, en verdad? ¿De qué no estás cuantos? ¿Y ese que tenías ahí abierto, Rubín? ¿Rubín qué era eso? TikTok, bueno Estaba mirando TikTok Flamenky Bueno, ahora nos va a enseñar un poquito A hacer TikTok, ¿no? Que Archie se ha escondido ¿Dónde está Archie? El Teddy se ha ido Teddy, bro No, huyas ¿Dónde está? Tú, que se ha pirado de verdad ¡Archie! Tú, pero Archie, ¿dónde está? Ah, vale Joder, no te escondas Que hay que grabar TikTok Estaba meando Que me veo un monster Me ha pasado algo que me ha rayado mucho Que es que mi piece Era el del color del monster Joder, bro Te di, bro Detalles Cosas Cosas raras A la próxima te meo en la boca, Rubín Qué asco Vale, escúchame Que ya me he enseñado A ver, a ver Archie, Archie ¿Qué es lo que? Que lo que he hecho posiciones Para empezar aquí es fatal Para grabar por la luz Porque destellan la luz de arriba Y lo más importante Es que se vea bien Porque a mis seguidores Les gusta que lo haga cuando yo quiera Yo aquí Archie, aquí ¿Y yo dónde iba? ¿Y tú detrás mío? Vale, vale, vale Y hacemos el chiquitip Esto no va a salir bien No 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 Se acabó Es que yo no puedo, bro Yo no soy así Pero yo le he hecho bien La pregunta Vale, vale, bien Bueno Me salvo Teddy, ¿esto qué es? Es que Rubín no sabe hacer Pero es una extorsión esto, Teddy ¿No estás siendo formado? No, no, no Que va Esto hay que Déjate fluir Es lo más importante Para hacer un TikTok Tú hazlo y sale lo que sale Y ya está Soy nuevo No sé Cosas raras Intento número 5 ¿Puedes hacerlo viendo una vez? ¿Eres turdo o diestro? Yo soy diestro Pero empiezo con la izquierda Es tonto Es con la derecha Es subnormal ¡Hola! Vale, ahí se va Perdón, pídele perdón Pero es que es tonto Ya, es que no para Real La ha liado 5 veces seguidas Por lo mismo Porque le apetece Hacemos de verdad esta vez ¿Cómo ha quedado el resultado final? Bueno Pues ahí estamos, ¿no? Rubín, la verdad Que se le ha pelado completamente Ya el flow, eh Teddy, ¿tú qué tal? Nah, yo no voy a ir más En bowl en mi vida Porque no sé Perdón a todos mis dominicanos Disculpadme de corazón Pero es que soy el iri ¿Qué le hago? El alfa, pa Esto no va a salir bien Teddy, ¿qué cojo? Dale una que sea mala ¿Le vais a peinar? Hazle un cambio de look No, por favor, cambio de look Tienes el pelo demasiado fino Parece que tengas la queratina Siéntate Pero que mi pelo es así En plan que no puedo hacer nada Este subnormal Pelo fino En plan que te pasa Que no es malo tener pelo Pero que mi pelo es así En plan que no puedo hacer nada Que es recto, fino Y mucho volumen Y cero Y si te haces el típico de Anuel No, que tengo cero entradas, eh Mira, esto es súper potente Pero firme Déjame Si no te lavas el pelo No, no, no Parece que has dicho Que no me lavo el pelo Ha dicho Si no te lavas el pelo Como en plan Si no me gusta Me lavo el pelo ¿Qué asco? ¿Cómo que no te lavas el pelo? Te juro que tardo un montón En lavarme el pelo Porque me duro un montón ¿Qué haces? Mira la bola ahí De cera ¿Qué me has dejado? ¿Qué haces? ¿Pero estás improvisando? Tienes cosas muy raras por el pelo Tengo en mente un pelo Pero primero te tengo que dejar Es que no se le sube Esto es tortura emocional ya, eh Es que no se le sube Hola ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Está teniendo unos problemitas, chavales Te he visto es padre Parece un huevo de codorniz Espera, ya va cogiendo forma ¿Alguna cosilla pilla? Me ha pillado forma La forma No entiendo Pero me has dicho que me vas a peinar Que me vas a hacer un peinado mejor Y parezco un gallo Eso y una estrella de rock o algo Una estrella del punk De negro un poquillo Me tengo que poner a gritar Y a tocar la guitarra Que sé que llevo una camiseta de hace veces Bueno, hasta aquí el tutorial de belleza Con Ona y Teddy, ¿no? Para que os gustan más así Ponernos en los comentarios Abandonamos Bueno, Ona tendrá que dormir en algún sitio No me No me No me Que no Bueno, el caso Está la habitación de Adri libre Y bueno, pues Le puedes llamar y pedir No, voy a llamar a ver que me dice Pídeselo porque ahora mismo está en Nueva York En el hotel de Anuel Esperando a ver si sale ¡Plexi! No Patrón No puede ser ¿Qué tal, patrón? ¿Qué pasa, patrona? Tú, que tengo el móvil de Adri yo Que Adri está en el hotel editando No me jodas ¿Me das permiso para dormir en el cuarto de Adri? Sí, sí, de una Bueno, pues ya está Vale, venga ¡Adiós, patrón! ¡Adiós, patrón! ¡Bien! Bueno, pues ya tienes la habitación, ¿no? ¡Tap! Pero la pregunta es Anda a ser la tuya, low-key ¿Sí o no? No opinaré nada de esta persona, pero... Es que no sé, la me llama su normal Luego me dice que mi pelo es una mierda Ay, a ver, ¿cómo tienes el pelo? Parre, paso final, repaso final, corre que se termina el blog, Teddy ¡Que se termina el blog, corre, corre, Teddy, que se termina! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Joder! ¡Que lo todo súper rígido, para! ¿Cómo me pone? Mira, como tiene 1,50 Mira, le cojo así Cojo con sus dos muñecas Con la anchura de mis dedos Y no voy a hacer absolutamente nada ¿Qué me dicen que tengo cera? Pues lávate la mano Que no, déjame aplicarte esta zona Pero que tú, mira que duro tengo el pelo ya Que parece una piedra ¡Tú! Me estoy rayando, eh Bueno, hasta aquí el blog de hoy Espero que os haya encantado Si queréis más, por favor, reventadlo de la chica ¡No, no, no, no! Como siempre Mamá, echo de menos